Hace cuatro años yo llegué aquí a Colombia. Yo llegué con mi mamá, con mi hermano y yo. Cuando llegaste a Colombia, ¿qué pensaste? Que no me gustaba y que me sentía muy mal, me sentía con miedo. No, mi mamá me dijo, vamos para el paso amigable para que juzgue y aprenda cosas nuevas. Me gustó, ya yo quería soltar mi jugado y el miedo ya se me soltó. Cuando yo llego en el espacio amigable me siento muy bien, porque sé que voy a jugar y voy a aprender cosas nuevas. Me enseñaron que respete a mi mamá, a mi hermano y que vaya para la escuela, que tengo derecho a la educación, a la recreación, a mi familia y a jugar con mis amigos. Yo quiero que más niños conozcan el espacio, porque así puedo jugar con más niños y conocerlos. Le doy gracias a la Fundación Plan Internacional por compartir este espacio amigable a mí y a todos los niños migrantes y a los colombianos, porque todos los niños tienen derecho a jugar, a disfrutar y aprender cosas buenas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.